Oye, nuestro gran candidato, Rey Huachaca, Rey Huachaca, ¿no? Sí, obvio, 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 estoy en campaña. Oye, inmediatamente, esto quedó archivado y registrado. Dice, a punta de Choripanes, Ramón Yao quedó como Rey Huachaca. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Qué respuesta es así? ¿Cómo se llama eso? Cohecho. Es una práctica muy antigua que se usaba en Chile, que es comprar el voto. ¿Así nomás? Sí, se compra, se compra el voto. ¿Cómo lo estás haciendo más o menos? Es que lo que pasa es que esta actividad se hizo en la Radio 1, donde yo trabajo. Sí, oye, buen programa. Buen programa, Guardianes de la Barriga, 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, con Pato Bauerle y Lucho Hernández, que entra y sale, que es mi jefe de campaña. No sale que entra, pero bueno. Sí, no, entonces, nuestro auspiciador, una conocida marca de asesinas, San Jorge. Oiga. San Jorge. Yo sé que en la tele nunca dicen nombre en otros canales, ni tampoco hay que nombrar los auspiciadores, pero asesina San Jorge se puso con los choripanes. Oye, San Jorge nos van a traer a la casa. Obvio, obvio, les van a mandar. Y se puso con los choripanes y le hicimos el viernes esta actividad, donde compramos votos. La gente recibía el pan. ¿Eso ya? No, recibía el pan, pasaba a votar y después le ponían el choripanes en el pan. Ah, muy bien. Bueno, y primero tenía que votar, eso era cohecho de verdad. No, cohecho puro a la antigua. El pancito, votaba el choripanes. Exactamente. ¿Y cómo te aseguras tú que la gente que tú le diste estos choripanes va a votar por ti? Porque si votaban ahí. Ah, votaban ahí. Votaban ahí mismo, había un computador, la Magaly Flores, que es la jefa de campaña, que ya estuvo jefa de campaña en la campaña del 80, el plebiscito que fue súper honesto. Y en la de Corea también, donde Kim Jong-un sacó el 100%, la Magaly estaba viendo el computador. La Magaly estaba ahí. Estaba ahí la cita Magaly. Oiga, ¿y cuáles son sus ofertas? ¿Qué está ofertando? Ah, ya. Nada, yo no oferto nada y todo lo que ofrezca tampoco lo voy a cumplir. Oye, se ha rumoreado que te vas a tirar un piscinazo en la pileta de Plaza de Armas. De ningún, pero si no hay pileta en la receta, ¿ya no hay? Ah, ¿no? Ya, antiguamente había, antes que hicieran este mall en la Plaza de Armas, era una cosa muy bonita. Sí. Hicieron como este, como una, entre una cancha skate sin ram, pero una cosa muy rara. Una cosa bien cuyo. Pero antiguamente había pileta, ahora ya no hay. Oye, tenemos, vas a ver. Ah, creo que Antoniela no va al centro de la Alameda, y tú y yo, y Oscar Mora en la Alameda, ahora está muy inventado, pasa el micro, fíjate. Y la parte que está roja en la Alameda, Antoniela, que es para que pasen las micros, por su razón. No, sí. Oye, yo vi una pileta, perdón, una cosa a mí. No, nosotros tenemos acá, esto que importa tanto, que es un test para saber si Ramón ya o es o no es huachaca. Ya. Vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cómo se ha realizado tu cacho? Ramón, ¿has hecho pipí en una piscina? No. ¿Le creemos? Nunca. ¿Nunca? ¿Seguro? Nunca. Curado probablemente, pero de lo que hago curado no me acuerdo. Así es que, pero en general no me baño mucho en piscina, con la ducha en la mañana quedo perfecto. Ah, ¿no te gusta mucho el agua? No, nada. No, no. O sea, ducharme sí, pero en la piscina no. ¿En la piscina no? No, ni mar, ni una de esas cosas. ¿Cómo se dice? ¿Tomar once o tomar el té? Yo cuando chico tomaba once, en mi casa se decía tomar once. Muy bien. Sí, ¿tú sabes dónde viene once? ¿De dónde viene? La once viene que las viejas antiguamente, en los años, el siglo pasado, o antepasado, tomaban aguardiente. Ya. Entonces, como a las cinco de la tarde se tomaban un vasito de aguardiente, pero para decirlo en clave, que es cosa que la gente no se diera cuenta, que las viejas eran curadas, decían vamos a tomar once porque aguardiente contiene once letras. No. De ahí viene. Aguardiente. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por eso está? Entonces ahora sí que nos vamos a juntar a tomar once. A tomar once. A tomar once. Ah, porque es como más popular decir tomar once porque en general la gente dice tomar té, ¿cachar? No, no, es tomar té en una azutiquería. Ah, una azutiquería. Es como cuando los cuicos le dicen el papá o la mamá, uno dice mi papá y mi mamá. O cuando dicen las niñitas. Ah, claro. O las niñitas también. Oiga, ¿qué va con el papá? Pero eso son ciutiquerías patéticas. ¿Cómo se dice? ¿Falda o pollera? Eh, depende porque la falda se supone que es lisa y la pollera tiene pliegues. Ah, uy, este hombre es una maravilla. Oye, pero si una enciclopedia, Wikipedia. Sí. Uy, el libro gordo de Petete. De Petete. De Petete. ¿Usted cree que Daniela Aránguiz es cuica o tiene la pura cara? La Daniela Aránguiz la que dijo, ella tiene... La pura cara de cuica. Es que, es que ella, no, ella es cuica. Ella es cuica. Sí, obvio. Muy bien. Para ser cuico hay que tener mucho dinero. Ella, digamos, el marido tiene mucho. Entonces es cuica. Es cuica. Ah, cuica no es un rango social. Es la cantidad de plata que tiene. No, cuico es que adquiere un rango social debido a la cantidad de dinero que tiene. Exacto. Pituco viene con alcurnia. Ah, con apelia. Pero cuica, cuica no es... Un pituco puede ser muy pobre, pero un cuico tiene que tener plata. Ningún guan cuico no tiene plata. Excelente, me quedo clarísimo. Sí, muy bien la música. ¿Usted prefiere el sushi o el chacarero? El chacarero, prefiero. Aunque como comida japonesa, pero no me mata. Ya. Pero el chacarero, el poroto verde, tengo conflicto. ¿Por qué? ¿Qué pasa a un chacarero sin poroto verde? ¿Cuál es tu sándwich favorito? Mi sándwich favorito debe ser el lomo tomate mayo de la Fuente Alemana. Mira, lomo tomate mayo. Lomo tomate mayo. Sí, el pan es muy bueno, pero hay mucho. Estoy preocupada. La palta a ti no te gusta. No entra en todo esto. Existen dos tipos de hombres, los que les gusta la palta y los que no. Me gusta la palta, pero en ensalada de tomate palta, porque la palta en el sándwich tiene un problema que es el sanguchito de palta, que se rebalsa. Se rebalsa. ¿Es muy huachaca por lo demás? Depende. Es que yo parece que no soy nada de huachaca. ¿Y qué es lo más...? A ver, ya. Intentando buscar tu lado huachaca. A ver, ¿qué sería lo más huachaca que usted, Ramón, ha hecho en su vida? Lo más huachaca, no sé. No. ¡Ay, la verdad que no! Sentarse en la cuneta, tomar una chica. Sí, he bebido alcohol evidentemente en las calles y también he consumido otros psicotrópicos. ¿También en las calles? Nada con humo. No me gustan las drogas con humo. ¿Ah, sí? No son drogas, no. No son drogas de verdad. ¿O sea, tú estás de acuerdo en que se pase la barihuana, por ejemplo, a droga blanca? Porque no es número uno. Es una planta inocua, es como decir que la menta es más droga, no. Las drogas de verdad nunca van a ser legales. A ver, ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser huachaca? ¿Qué más puede ser huachaca? No sé, es que no sé en realidad. ¿Quiere comer a la vega chica, por ejemplo? He ido un par... sí, en la parte... sí, poroto, muy bueno. Buenísimo. En la cocinería, en la cocinería, los porotos, los porotos con riendas en los marricos. Se supone que ahí no venden trago. Se supone. Pero yo tengo una pica donde uno va y hay un joven que nos le dice una Coca-Cola y él va corriendo a la botiguería y trae una cerveza al tarro y te la pasa por abajo. ¿Y cómo le dice un tecito? El tecito en el mercado, clásico. O cuando decís vamos a tomar once, sin ir más lejos. Ustedes están tomando once. Nosotros estamos tomando once. Son las nueve de la mañana y ya están tomando once. Nuestro primer... Bueno, tú sabes cómo es la cosa. Oiga, cuando usted se ducha, ¿de repente le cae un poquitito de... ¿De qué? De pipí. No, ¿cómo se te ocurre? Pero ¿cómo te han corregido pipí en la ducha? Probablemente... Es que siempre las cosas que he hecho curado no me acuerdo. ¿Y cuántas horas del día estás curado? Eso mismo, ¿cuántas horas del día estás curado? Eso es lo más importante. No, los fines de semana. Ah, ya, no en la semana. Pero cada vez cuesta más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno se pone más viejo y entonces uno ve la caña que viene el otro día. Cuando uno era joven uno decía... Y el otro día anda... Pero ahora uno dice mañana voy a tener una caña terrible. Entonces eso es la madurez. Eso se llama madurez. Proporcionar la caña. Eso es la madurez. ¿Qué llama vejez? Yo creo que estamos medio viejos ya. Ahora se pasa exactamente lo mismo que a ti. Sí, ¿no es cierto? Cuando están como en el carrete digo... Ay, ya, pero... Así como... Oye, mañana tengo que cantarme temprano. O ni siquiera. No, porque es darle sueño. Despertar como con el orfeón de carabineros en la cabeza ya no es agradable. No. Oye, el placer culpable. ¿Tiene algún placer culpable? No, porque ningún placer puede ser culpable. Porque es placer. No sé, de repente jugar PlayStation. No, pero eso es un deber moral. Eso no es un placer. Oye, ¿tú te vas a dar cuenta con la ley de estos esos? ¿De qué ley? De que van a ponerle edades a los juegos. ¿Tienen? Pues si tienen edades. Sí, lo mismo digo yo, pero ahora quieren como extremar eso. ¿Y tú crees que van a hacer? No se puede ir a comprar un juego si eres menor de 10. Tú no tienes problema con eso. Pero si eso es la papa, si es lo mismo que el copete. Si uno va y hay que echar a los cabrones chicos fuera de la botella y diría, tío, me compro un pack y le pasa ahí el pack y listo. Es lo mismo. Ay, ¿y usted le compra a los niños? No, nunca. ¿Ve que huachaca? ¿Ve que huachaca? No, no, nunca le compra. No, no, porque creo que cada uno tiene que hacerse cargo de sus vicios y conseguir la manera de conseguirlos. Ah, ya, muy bien. Pero, no, pero eso lo juego es... ¿Un deber moral, decís tú? Jugar, sí, es un deber moral. ¿Y qué pasa cuando juegas? ¿Qué pasa en tu human body? Lo paso fantástico. ¿Y el universo cambia? No, nada, no cambia. Eso es lo bueno de los juegos, que no cambian nada en absoluto. Mata gente, pero no pasa nada. Claro, pues matar gente y todo, pero no pasa nada. ¿Y tu novia no dice nada? ¿No dice, ya, estás jugando? La Pauzen. ¿Ah, sí? La Pauzen. En Play 2, ella jugó mucho Resident Evil. ¿Resident Evil? ¿Cuál ya? El Resident Evil, que yo creo que es uno de los mejores juegos, hablemos de consolas. ¿A ver? Hablemos de consolas. ¿Me interesa este tema? A Ramón Yao. Sí. ¿Con Ramón Yao? El Resident Evil debe ser de los grandes juegos en Play 2, que es una consola que además se podían piratear los juegos. Sí. Entonces, uno tenía... Es que es fanático. Sí, sí, pero el Play 3... Es que ahora en el Play 3 no se puede, no se puede, pero se bloquean algunas propiedades. No puede jugar online. Y la Pauzen como que la enreda esto de los 360 grados. Como que uno se marea. Entonces, porque... Y ahora viene... Bueno, yo juego Play, digamos. La gráfica es increíble. Es impresionante. Es impresionante. Es muy, muy bueno. Mi hijo por primera vez le compré consola, porque yo era anti-consola, lo siento. Trece. Pero ya estaba grande para... Sí, hijo, pero es que yo era anti-consola y yo no quería comprarle ninguna. Al final él me cumplió con unas cosas y yo tuve que ceder y premiarlo con la Play 3 todo el día. Bueno, o sea, si nuestros hijos juegan PlayStation ahora, el resultado va a ser esto. Persona exitosa, una persona de mucho éxito y sin pelo. No, porque yo empecé a jugar viejo. ¿A qué edad? Hace diez años. Pero si nosotros no nacimos con consola, nosotros teníamos en Atari XL, 800 XL. Si es que teníamos vos. Si es que. El Pong. Ese sí que es viejo Pong. Pong. Yo jugaba los flippers de Plaza Italia mucho. ¿Cómo? ¿Te acuerdas los flippers de Plaza Italia? Había dos locales de flippers. Yo no jugaba Arkanoid, que era como un Pong. Y ahí también los dos caracoles habían hartos. Habían los dos caracoles, estaban los Bajos York en el centro, había muchos. Ah, te gusta el juego. Los juegos Diana clásicos. Los juegos Diana clásicos que ahora están en frente a la Plaza Almagro. Exactamente. Oye, tú eres una enciclopedia. Sí, una enciclopedia. Así es. Pregúntame lo que quieras. Ay, ya, ya. Quiero preguntarte algo.